¡Suscríbete al canal! Esta entrevista la estamos haciendo en el final del año 2016 y bueno, el maestro nos va a contar hasta cuándo estarán allí en Chile presentando sus conciertos, su música. Bueno, llegamos el 10 de agosto y me voy a ir porque yo me iba a ir, o sea, yo hablé con la empresa como es un representante nuevo, ya te digo. Y entonces el empresario me dijo, bueno, no vamos a convertir la dinamita en una agrupación local, pero sí necesito que te quedes hasta el mes de marzo, me dijo inicialmente. Y hace como 3 o 4 días me dijo, jefe, vas a tener que quedarte hasta abril. Y yo estoy aquí, no voy a quedar en Chile hasta abril y el mañana pasado me dice que no me tengo que ir en Madrid, si no es mayo yo me quedo hasta mayo. Este es un país bien bonito, bien acogedor, aquí no tenemos problemas de bendito, no sé si puedo mostrarle al señor ese que quiere entregarle la espalda a los empresos que refiero. Aquí no, aquí a pesar de que es un país también que tiene problemas con ese aspecto de derecha, izquierda y comunismo y qué sé yo qué, pero este es un país que está tranquilo, aquí no hay problemas para nada. Los problemas de ellos internos, eso no nos afecta a nosotros de nada. Y es un país muy bonito, pero lo único que no me cuadra es que ahora estamos en verano y está haciendo un calor bárbaro como en Cartagena. Pero cuando llegué a la época del frío, yo, Dios mío, el frío es como más pesco que en México, porque yo he vivido tantos años en México y me acostumbré al frío y me sigo ya en la calle, y yo no salgo en el México. Pero es que a este frío de acá como que no me acostumbro, no sé, como que es más frío. Yo salgo aquí por la cordillera, yo salgo aquí a la puerta y yo me voy caminando y en unos 40 minutos, 50 minutos, llego a la, ¿cómo se llama? Al principio de la cordillera, y esa cordillera cuando hace frío aquí, esa vaina se llena, a ver con blanca, completamente blanca de la nieve. Así que imagínate el frío que hace aquí. Es lo único que no, por eso no digo que me voy a quedar aquí en Chile. Y también que tengo que ir a cumplir compromisos en México y a veces, a principios de año me querían contratar para hacer baile en la frontera con Estados Unidos, pero yo pensé que iba a ser la frontera de México con Estados Unidos, pero del lado de Estados Unidos. Y resulta que me dijeron que no, que era del lado de México. Y el lado de México está muy peligroso para... O sea, yo estuve ya tantos años y yo sé que ese lado está muy peligroso. Yo creo que me frení no a mí. Porque está muy peligroso el lado mexicano a la frontera, sobre todo. Y aquí estoy en Chile, ya tengo, sabroso. Disfrutando y dándole las gracias. Aprovecho para darle las gracias a todos los chilenos, chilenos y chilenas, por aceptar nuestra música. Y que la música esté vigente, como si se hubiera acabado de grabar. El tema este de reggaetón es que hicimos cumbia. Está gustando muchísimo. Ya está sonando en Argentina, en el Paraguay. Yo lo mandé para Cartagena. Está sonando en México. A nivel sonidero, lo que llaman aquí sonidero, los picoteros. Está sonando mucho esa canción y bailando. Y ya me están pidiendo, yo no sé cómo se enteraron de que habíamos grabado, pero se revivió el Canario. Y me están pidiendo que mande la canción de Revivio el Canario, pero todavía no la han manterizado. Estoy esperando que la regresen de Colombia y haya manterizada para incluirla en el disco y entonces también ponerla a sonar. Muy bien, le deseamos muchos éxitos al maestro Javier Castañeda y a los integrantes de la Sonora Dinamita. A propósito de los integrantes, ¿cuántos son en tarima cuando hacen sus presentaciones espectaculares? Tres cantantes mujeres, tres colitas mujeres y estoy yo. Y está Leo Santi, que también es cumbia, que hace poro. En total somos doce en tarima, más en representantes que también es músico, también toca. Serían trece, tenemos dos roadings que nos sirven de guardaespaldas a la vez. Serían quince, tenemos dos productores más. Somos en total un equipo como de veinte personas, con los productores y los músicos. Las personas que se encargan de poner la instrumentación en la tarima, los que se encargan de los instrumentos, pues los montan, los desmontan, en fin. Esos son los ayudantes que tenemos, pero son dos tipos grandotes así. Maestro, háblenos un poco de Rodolfo Icardi, ya que el pasado 24 de octubre se cumplieron nueve años de su fallecimiento. ¿Cómo fue la experiencia de conocerle, de trabajar con él? También tuve la suerte de conocer a Rodolfo Icardi, incluso en Cartagena, cuando él venía allá en Cartagena. Después nos encontrábamos en Medellín, cuando yo iba a grabar, porque yo ya tengo, yo fui al tinta exclusivo de Leico Fuente, varios años. Me lo encontraba allá en los estudios, a él, a Gabriel Romero. Y siempre hablábamos, hablábamos cosas para recordar tiempo, en fin. Y después tuve la suerte que estábamos en Pereira, con Fruco, como sonora dinamita. Y estaba Rodolfo, se estaba presentando a Rodolfo, con unas pistas. Pero en ese tiempo él tenía que cargar con una grabadora como de este tamaño, y ponía su grabador y su parlante y su vaina con las pistas y cantaba. Ahí nos volvimos a encontrar, fue la última vez que lo vine a ver el video. Eso hace ya mucho saque. Pues maestro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Destacando lo Nuestro. Muy contentos con su presencia en Chile, porque hacen de nuestros ritmos colombianos de la música tropical, con la sonora dinamita más grande a Colombia, con su cultura, con su música, con su folclor. Y ustedes son unos fieles representantes. ¡Que no muera la cumbia, maestro! Como decía Checo Acosta en una de sus canciones que dejó plasmada en la cumbia para la eternidad. Muy amable por estar con nosotros aquí en estos especiales. Y bueno, pronto retorno a Colombia con muchos éxitos. Gracias a ti, Antonio, y gracias a todos los que lo escuchan de tu programa. En total, 56 años y se grabaron más de 750 canciones. Y para todos los colombianos. Es el maestro Jever Castañeda Torres que ha estado con nosotros aquí en los especiales del canal de OZ Producciones para toda Colombia y el mundo. Jever Castañeda ya tiene 73 años, pero sigue vibrante en la tarima, presentándose, haciendo gozar a la gente con la música tropical nuestra, con la música colombiana. Y claro, con el respaldo de unos cantantes fabulosos y una orquesta maravillosa que le respalda en sus presentaciones. Saludos a todos. Los queremos mucho. La Sonora Dinamita, con más de 40 años de actividad artística presentando nuestra música tropical a través del mundo. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Felicidades! ! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.